Con sentimiento y tristeza voy a cantar un corrido De una tragedia ocurrida, oigan lo que ha sucedido Camilo Valle delgado, un toro fue su asesino Sucedió el 13 de enero, el 2008 corría Esa fue su mala suerte, fue el destino que él traía Hay luto en los corazones, desde ese trágico día En ese rancho Las Palmas, el famoso Gavilar Don Marcelino Vicario, su fama empezó a anunciar Quien pensaba que ese toro, a Camilo iba a matar En la colonia Obregón, la fiesta se celebraba Un pueblito de guerreros, cerca a la ciudad de Iguana Después de darle la muerte, todavía lo pisoteaba Llegaron de muchas partes, estuviste acompañado A darte la despedida, tu vida se ha terminado Siempre te recordaremos, Camilo Valle delgado Los gallos y los caballos, fueron toda tu ilusión Respetado en las apuestas, porque eras hombre de honor Tu muerte nos ha dejado, a todos un gran dolor Tus amigos donde quieran, hombres muy reconocidos Nacido en Apipilonjo, ahí fue su pueblo querido También ha dejado huella, en los Estados Unidos En Chicago fue su infancia, donde su vida pasó Vino a visitar su gente, que tanto tiempo dejó En Chicago lo esperaba, pero ya no regresó Ya me voy, ya me despido, con lo que no es agradable Quedan sus hijos sin padre, y el dolor para su madre A Dios le pide clemencia, y nunca puedo olvidarte Por medio de este corrido, siempre serás recordado Por ser un hombre de lucha, tu nos dejaste un legado Nunca podrán olvidarte, Camilo Valle delgado Sierra del Pino Mayor, hoy les traigo este corrido Ya la familia Lucena, su destinación les pidió Por la muerte de Josué, que de este mundo se ha ido Josué vivía en la aurora, su novia en un campo morado Pero el diablo nunca duerme, porque aquí pasó algo raro Siendo Yolanda su novia, a su hermana se ha llevado Ya que vivía con Elsa, a Yolanda se llevó Que las dos fueran hermanas, eso nunca le importó No estaba a gusto con una, quería vivir con las dos Y aquí fue lo que a su sueño, esto ya no le gustó Como no quería problemas, por su suegro se arregló Tenía que olvidarse de una, no podía tener las dos Decidió vivir con Elsa, y a Yolanda la entregó El día 12 de septiembre, 2004 fue un domingo El bajo atambo morado, con su niño y un amigo De regreso hacia la aurora, se encontró con su enemigo Dos balazos de escopeta, su suegro le disparó Pero él también con su nueve, once balazos le dio Con la muerte entre sus labios, de su hijo se despidió Tus hermanos tan muy tristes, también tu madre querida Tu adicción por las mujeres, te llevó a perder la vida En vida lo demostraste, que tú siempre las podías Porque la que te gustaba, a tu lado la tenías Sierra del Pino Mayor, hoy le traigo este corrido Y a la familia Lucena, su destinación les pidió Por la muerte de Josué, que de este mundo se ha ido Josué vivía en la aurora, su novia en un campo morado Pero el diablo nunca duerme, porque aquí pasó algo raro Siendo Yolanda su novia, a su hermana se ha llevado Ya que vivía con Elsa, a Yolanda se llevó Que las dos fueran hermanas, eso nunca le importó No estaba a gusto con Luna, quería vivir con las dos Y aquí fue lo que a su sueño, esto ya no le gustó Como no quería problemas, con su suegro se arregló Tenía que olvidarse de una, no podía tener las dos Decidió vivir con Elsa, y a Yolanda la entregó El día 12 de septiembre, 2004 fue un domingo Él bajó a campo morado, con su niño y un amigo De regreso hacia la aurora, se encontró con su enemigo Dos balazos de escopeta, su suegro le disparó Pero él también con su nueve, once balazos le dio Con la muerte entre sus labios, de su hijo se despidió Tus hermanos tan muy tristes, también tu madre querida Tu adicción por las mujeres, te llevó a perder la vida En vida no demostraste, que tú siempre las podías Porque la que te gustaba, a tu lado la tenías Música Música Pasa los días Pasan los meses, pasan los meses, pasan los años Y yo sin verlos Escribo una carta, hablo con ellos Lo que quisiera, es mejor verlos Música Música Que triste los días, que triste el momento Cuando me acuerdo, de sus consejos Música A Dios yo le pido, la Virgen me ayude Que yo muy pronto, regrese a abrazarlos Música 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 Tú de mis padres, me has separado Música Música En otras tierras, solo he vagado Solo le pido a mi Dios, que algún día me deje mirarlos Que triste se escuchan, esos consejos Música Las bendiciones, las bendiciones de los padres Música Música Siento tristeza, derramo el llanto Cuando se llega el día de sus cumpleaños Música 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 Tú de mis padres, me has separado Música Solo y muy triste Música 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 En otras tierras, solo he vagado Música Solo le pido a mi Dios, que algún día me deje mirarlos Música 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 Está de luto la mafia, porque el señor se marchó Así lo dijo Así lo dijo la alarma, la radio y televisión Y hasta mostraron Y hasta mostraron la caja, y que adentro estaba yo Música Música Unos dicen que estoy muerto, otros dicen que tal vez Pero de tonto me muero, hoy que está el mundo a mis pies Música Voy a seguir por los cielos, y seguiré siendo el rey Música Música Manejo muchos millones, en los cinco continentes Con todas mis inversiones, muevo millares de gente Aquí no existen errores, y el que los hace se muere Música Subir no tiene trabajo, el trabajo es sostenerse He visto darse por rasos, a esos que dicen ser jefes Por andar haciendo teatro, jugando la de valientes Música A todo lo que les digo, no crean que estoy presumiendo Muchos hemos conseguido, morir y seguir viviendo El mundo es para los vivos, ni modo que esto sea un cuento Música Manejo muchos millones, en los cinco continentes Con todas mis inversiones, muevo millares de gente Que sigan llevando flores, esos que creen en mi muerte Música Música Me compuse este corrido, antes de que yo me muera Para poderlo escuchar, antes que me echen la tierra Que toque el dueto armadillos, sus corridos y rancheras Música A ellos le pido licencias, pa' poderlos escuchar Cuando lo estén escuchando, las bandas y grupos más Me darán tanta alegría, hoy no sé a ellos cantar Música Estos bonitos corridos, que han sido mi inspiración De un gran amigo de ustedes, que compuse con amor Para que ustedes lo escuchen, por esta hermosa región Música Con sacrificio y esfuerzo, escribí yo estos corridos Porque yo no fui a la escuela, y navego pa' escribirlos Pero los canto con gusto, para que puedan oírlos Música Y así me la voy pasando, componiendo mis corridos Aquí nada más pensando, para poder escribirlos Esperando que algún día, yo pueda grabar un disco Música Ya con esta me despido, pidiendo yo una disculpa A todos los radio oyentes, si algún de ustedes lo escuchan No soy bueno pa' cantar, pero le hacemos la lucha Música 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 Pasan los días, pasan los meses, pasan los años Y yo sin verlos Escribo una carta, hablo con ellos, lo que quisiera es mejor verlos Que triste los días, que triste el momento, cuando me acuerdo de sus consejos A Dios yo le pido, la Virgen me ayude, que yo muy pronto regrese a abrazarlos Maldita pobreza Tú de mis padres me has separado Solo y muy triste En otras tierras, solo he vagado Solo le pido a mi Dios, que algún día me deje mirarlos Que triste se escuchan esos consejos, las bendiciones de los padres Siento tristeza, derramo el llanto, cuando se llega el día de sus cumpleaños Maldita pobreza Maldita pobreza Maldita pobreza En otras tierras, solo he vagado Solo le pido a mi Dios, que algún día me deje mirarlos Tuve la suerte de entrar a los Estados Unidos Maldita pobreza Aunque sea por el cerro, me colaba yo seguido Y ya para regresar, salía por San Isidro Maldita pobreza En la ciudad de Tijuana, era donde yo vivía Haciendo pues mi trabajo, que a mi me pertenecía Pa' cruzar al otro lado, ya sea de noche o de día Tuve grandes aventuras en todos los recorridos Unas allá por Tecate y otras allá en Rosarito Y también en Sonorita y en mi Tijuana querido Tuve la suerte de entrar a los Estados Unidos Aunque sea por el cerro, me colaba yo seguido Y ya para regresar, salía por San Isidro En la ciudad de Tijuana, era donde yo vivía Haciendo pues mi trabajo, que a mi me pertenecía Pa' cruzar al otro lado, ya sea de noche o de día Tuve grandes aventuras en todos los recorridos Unas allá por Tecate y otras allá en Rosarito Y también en Sonorita y en mi Tijuana querido Música 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 Haremos un homenaje a Sareo Franco Alcantara Con la tristeza que traigo me dan ganas de llorar Sin deber a el pobrecito lo tuvieron que matar A visitar a sus sobrinos Sareo llegó a la prisión Al salir ya era muy noche le hicieron la ejecución Todos nos imaginamos que le jugaron traición Dicen que era el cerebro principal de los barreras Por eso como buen gallo se paseaba donde quiera Le hicieron la ejecución sin darle tiempo siquiera Así es como hasta la fecha esta desapareció Quizás descansen sus restos en un panteón clandestino Diosito que de él se encargue así sería su destino La fe que tengo es muy grande El padre lo ha de cuidar Deseo que le abran las puertas Y entre adreno celestial Mientras sus torturadores perdón no van a alcanzar Por donde quiera hay personas Que matan hasta mujeres Ni las viejitas se saben Las matan y las esconden Y dicen que son valientes Recalcando que muy hombres Chilpancito y que no lo aman Esas sus autoridades Justicia les pediremos Para los que hablan verdades Para esos hombres valientes Que nunca han sido cobardes Arriba, 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 guerrero Veracruz y Michoacán Me despido con el gusto De volverles a cantar Los valientes de guerrero Los debemos recordar Mes de octubre 2008 Como poder olvidarte Como poder olvidarte Porque el día último del mes Un día viernes por la tarde Te llevaste a un amigo Fue una pérdida muy grande Aquel día del atentado Fue una noticia muy fuerte Porque tu nombre pesaba Aunque no fuiste valiente Que no te lo merecías Es lo que dice la gente Tu madre, esposa y tus hijos No se pueden resignar Por tu buen comportamiento Es difícil de aceptar Que murieras de esa forma Nadie lo pudo evitar Pueblo viejo está muy triste Lugar que te vio crecer Amigos que te estimaron No te volverán a ver Y tu huerta, la alborada Está muy triste también Te acompaño mucha gente El día que te sepultaron Muchas coronas de flores A tu tumba te llevaron Los amigos que tenías Allí te lo demostraron Ya murió Félix Camacho Ya te fuiste de este mundo Y allá en Norte Carolina Te recuerdan con orgullo Aliguan Ramón Ramón García Que fue un gran amigo tuyo Con Pamingo no te agüites Tu hermano ya se fue al cielo Ya está junto con su padre Solo quedan los recuerdos Nos tocó la de perder Compa Roberto Marcelo Compa Roberto Marcelo Adiós lindo Chilpancingo A la colonia San Juan A la familia Camacho A la familia Camacho Rafa y Fidel Barragán Herederos de la sierra Siempre te recordarán Tuve la suerte de entrar A los Estados Unidos Aunque sea por el cerro Me colaba yo seguido Y ya para regresar Salía por San Isidro En la ciudad de Tijuana Era donde yo vivía Haciendo pues mi trabajo Que a mí me pertenecía Pa cruzar al otro lado Ya sea de noche o de día Tuve grandes aventuras En todos los recorridos Unas allá por Tecate Y otras allá en Rosarito Y también en Sonorita Y en mi Tijuana querido Tuve la suerte de entrar A los Estados Unidos Aunque sea por el cerro Me colaba yo seguido Y ya para regresar Salía por San Isidro Salía por San Isidro Salía por San Isidro Todos los recorridos Todos los recorridos Unas allá por Tecate Y otras allá en Rosarito Y también en Sonorita Y en mi Tijuana querido Salía por San Isidro Salía por San Isidro Salía por San Isidro Salía por San Isidro Pasan los días Pasan los meses Pasan los años Y yo sin verlos Escribo una carta Hablo con ellos Lo que quisiera Es mejor verlos Qué triste los días Qué triste el momento Cuando me acuerdo De sus consejos A Dios yo le pido La Virgen me ayude Que yo muy pronto Regrese a abrazarlos Maldita pobreza Tú de mis padres Me has separado Solo y muy triste En otras tierras Solo he vagado Solo le pido a mi Dios Que algún día Me deje mirarlos Qué triste se escuchan Esos consejos Las bendiciones De los padres Siento tristeza Derramo el llanto Cuando se llega El día de sus cumpleaños Maldita pobreza Tú de mis padres Tú de mis padres Me has separado Solo y muy triste En otras tierras Solo he vagado Solo le pido a mi Dios Que algún día Me deje mirarlos Sierra del Pino Mayor Hoy le traigo Este corrido Y a la familia Alucena Su destinación Les pido Por la muerte De Josué Que de este mundo Se ha ido Josué vivía en la aurora Su novia En un campo morado Pero el diablo Nunca duerme Porque aquí pasó Algo raro Siendo Yolanda Su novia A su hermana Se ha llevado Ya que vivía Corelza A Yolanda Se llevó Que las dos Fueran hermanas Eso nunca le importó No estaba a gusto Con una Quería vivir Con las dos Y aquí fue Lo que a su sueño Esto ya no le gustó Como no quería problemas Con su suegro Se arregló Tenía que olvidarse De una No podía Tener las dos Decidió Vivir con Elsa Y a Yolanda La entregó El día 12 de septiembre 2004 fue un domingo El bajo a campo morado Con su niño Y un amigo De regreso Hacia la aurora Se encontró Se encontró Con su enemigo Dos balazos De escopeta Su suegro Le disparó Pero él también Con su nueve Once balazos Le dio Con la muerte Entre sus labios De su hijo Se despidió Tus hermanos Tan muy tristes También tu madre Querida Tu adicción Por las mujeres Te llevo a perder La vida En vida Lo demostraste Que tú siempre Las podías Porque la Que te gustaba A tu lado Voy a morirme En la raya Disfrutando De la vida Aunque no Tengo un amor Que me haga Una compañía Nomás tengo Pasatiempos Con mujeres Con cuina Aunque sea Por un rato Ellas me dan Alegría Quitándome Esta tristeza Con sus bonitas Caricias Pasando un rato Agradable Con mujeres Muy bonitas Adiós Adiós Mujeres Hermosas Ya me voy A retirar Pero las llevo En mi mente Pa' poder Recordar El día Que me encuentre Ausente Nunca Las voy A olvidar Voy a morirme En la raya Disfrutando De la vida Aunque no Tengo un amor Que me haga Compañía Nomás Tengo Pasatiempos Con mujeres Con cuina Aunque sea Por un rato Ellas me dan Alegría Quitándome Esta tristeza Con sus bonitas Caricias Pasando un rato Agradable Con mujeres Muy bonitas Adiós Mujeres Hermosas Ya me voy A retirar Pero las llevo En mi mente Pa' poder Recordar El día Que me encuentre Ausente Nunca Las voy A olvidar Vengo de la mera sierra Estoy alegre y contento No me hacen las desveladas Cuando me estoy divirtiendo Además Soy de palabra Lo que digo Lo sostengo Me gusta Todo lo bueno Y a las damas Las respeto Su cariño Me lo gano Como todo Un caballero Los amores A la buena Son mejor Que con dinero Soy el hijo De la sierra Y traigo Mis carros nuevos Me gusta Bailar Mi cuaco Cuando voy A un jaripeo Siempre Dinero En la bolsa Y a la mujer Que más Quiero Esta vida Es muy bonita Por eso hay que disfrutarla Que me toquen mis corridos Y que suenen Y que suenen las escuadras Vamos a alinearnos todos Porque la noche se alarga Que sirvan cerveza y vino Y perico del más bueno Que toquen dueto armadillos El corrido El corrido De modesto También la vida Prestada Y alma triste Y timoteo Soy el hijo De la sierra Y traigo Mis carros nuevos Me gusta Bailar Mi cuaco Cuando voy A un jaripeo Siempre Dinero En la bolsa Y a la mujer Que más Quiero ¿Qué sentimiento te impuso Para dejarme? Que ganaste al destrozarme El corazón Tanto te amé Que hasta pronto Puse matarme Oh, qué ironía De este mundo Tan traidor Si un día regresas Con tu amor A provocarme Yo te aconsejo No se te olvide No se te olvide La intención Porque un amor Cuando es sincero Nunca miente Tú me has pagado Con moneda Sin valor Te perdoné Te perdoné Una vez Si no volviste A ser Y te burlaste Siempre De mi corazón Ahora comprendo Que tu amor No vale nada Eres moneda Que has quedado Sin valor Si un día regresas Con tu amor A provocarme Yo te aconsejo Se te olvide La intención Porque un amor Cuando es sincero Nunca miente Tú me has pagado Con moneda Sin valor Te perdoné Una vez Y lo volviste A ser Y te burlaste Siempre De mi corazón Ahora comprendo Que tu amor No vale nada Que eres moneda Que has quedado Sin valor No me gusta El cautiverio Yo soy el rey De la sierra La judicial Me persigue Por el que cultivo La hierba Porque sembrando maíz Ni para frijoles Les queda Yo no hago pacas De aquí Porque la entrego En costales Y no me paso De mi voz Toreando los sederanes Discretamente Y con calma Reparto mis animales Caigo en el cinto Fajada Una super Muy bonita Jamás se lo enseño A nadie Solo si se necesita Si al chicharro La hacen ruido Luego la muerte Vomita A nadie le hago confianza Porque tengo Mis razones A veces traigo a los guachos Pisándome los talones Cuando hay que partir el queso Me tomo mis precauciones Soy como el ave Nocturna Algunas noches Ni duermo Una rayota de metro A quien no le quita el sueño Quiero el corrido De Anselmo Con un conjunto Cerrado No se sabe No se sabe No se sabe Como si se sabe Que elorphin De one Voy a cantarle al amor y también la hermosa vida ¿Quién soy yo para juzgar a las mujeres divinas? Si no encontré amor sincero, todo fue por culpa mía ¿Dónde están esos amores que yo pude conquistar? ¿Dónde están aquellos tiempos en que me supiste amar? Ahora solo yo me encuentro triste en este lugar Las mujeres en la vida pa' mí fueron las más bellas Los momentos más felices cuando las pasé con ellas Me sentía como un lucero rodeado de las estrellas Gracias le doy a mi Dios por darme su vida También por ese regalo que a los hombres nos mandó A las mujeres bonitas que por ellas vivo yo Yo no maldigo a mi suerte porque no soy perdedor Recuerdo de los momentos cuando disfrute tu amor Yo soy el aventurero en cada rancho una flor Las mujeres en la vida pa' mí fueron las más bellas Los momentos más hermosos cuando las pasé con ellas Me sentía como un lucero rodeado de las estrellas Un tiempo fui campesino y desde muy niño me enseñé a sembrar Pero todo era tristeza, vivía en la pobreza, tuve que cambiar Me convertí en trapicante, primero ayudante de un hombre famoso Pero cambiaron las cosas, la vida es curiosa, hoy soy poderoso Mucho anduve trabajando allá por Durango y por Zacatecas Por muchos otros lugares, allá por Nogales, también agua aprieta Esa cárcel de Durango, hace algunos años, fui su prisionero Pero no pude aguantarme, tuve que jugarme con mis compañeros Me gusta tener amigos que sean decididos y que me sean fieles Y cuando estoy con mi gente, toquen armadillos para estar alegres Cantando ya me despido del rancho querido que me vio nacer Este rancho de la palma, tengo tantas ganas de volverlo a ver Mes de octubre 2008 Como poder olvidarte Como poder olvidarte Porque el día último del mes, un día viernes por la tarde Te llevaste a un amigo, fue una pérdida muy grande Aquel día del atentado, fue una noticia muy fuerte Porque tu nombre pesaba, aunque no fuiste valiente Que no te lo merecías, es lo que dice la gente Tu madre esposa y tus hijos, no se pueden resignar Por tu buen comportamiento, es difícil de aceptar Que murieras Que murieras de esa forma, nadie lo pudo evitar Pueblo viejo está muy triste, lugar que te vio crecer Amigos que te estimaron, no te volverán a ver Y tu huerta al alborada, está muy triste también Te acompaño mucha gente, el día que te sepultaron Muchas coronas de flores, a tu tumba te llevaron Los amigos que tenías, ahí te lo demostraron Ya murió Félix Amacho, ya te fuiste de este mundo Y allá en Norte Carolina, te recuerdan con orgullo Taliguan Ramón García, que fue un gran amigo tuyo Compa Mingo, no te agüites, hermano ya se fue al cielo Ya está junto con su padre, solo quedan los recuerdos Nos tocó la de perder, compa Roberto Marcelo Adiós lindo Chilpancingo, a la colonia San Juan A la familia Camacho, Rafa y Fidel Barragán Y herederos de la sierra, siempre te recordarán Música Música Chatita de mis amores, cuando me acuerdo de ti Música Siento que voy a morirme, porque no estás junto a mi Que destino tan ingrato, por separarme de ti Música Te quise con toda mi alma, creo que tu también a mi Música Sigues viviendo en mi mente, aunque estés lejos de aquí Tú seguirás siendo mía, aunque no estés junto a mi Música Música La pobreza nos induce a dejar seres queridos Música Yo he perdido un amor, por estar en otros lados Música Allá por tierras gabachas, trabajando de mojado Ya no quiso perdonarme, cuando regrese a su lado Música Sé feliz donde te encuentres, aunque yo muera sin verte Sabes que te quise mucho, y te amaré hasta la muerte Música Amor es mucho, porque ya será muy tarde Vas a encontrarme en la tumba, lágrimas vas a llorarme Música 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 Europa adelante, plebes aquí no hay por qué agüitarse Vamos jalando a la banda y las nueves que no fal Destápense las cervezas para empezar el desmadre Música La cosa que sea pareja hay que medir en terreno Perico mata caritas pa' que no vayan sabiendo Las leves son muy canicas, les gusta todo lo bueno Música Música Puro pa' adelante, plebes pa' atrás y pa' agarrar ya da Aquel que es agüita, tierra, que siga la vacilada Arriba tierra caliente y todita la plebada Música Sirva en cerveza y vino pa' bajar la polvadera Música Traigo una plebe en la mira y la voy a controlar Es brava la condenada pero tiene que cambiar Música Esta noche me la llevo derechito a Culiacán Música Puro pa' adelante, plebes pa' atrás y pa' agarrar ya da Aquel que es agüita, tierra, que siga la vacilada Arriba tierra caliente y todita la plebada Música Chaparrita de mi vida, dueña de todo mi amor Música Para que sepas que te amo, te compuse esta canción Siempre te llevo en mi mente, dueña de todo mi amor Música Música Con tus ojitos cafés robaste mi corazón Mi güerita consentida soy esclavo de tu amor Música Cuando ando lejos de ti no mas ando suspirando Música Todavía no me voy y ya te estoy extrañando Pronto regresaré para seguirte adorando Música Antes que te conociera yo era un triste peregrino Música Pagando sin rumbo fijo, sin hogar y sin destino Gracias le doy a mi Dios por ponerte en mi camino Música Música Por si muero yo primero te dejo un recuerdo grato Música Música En mis besos y mi amor y en mi niño mi retrato Porque existe otra vida, allá nos vemos al rato Música Música Cuando ando lejos de ti no mas ando suspirando Música Todavía no me voy y ya te estoy extrañando Muy pronto regresaré para seguirte adorando Música Música Todos le dicen saurino Yo no se como se llama Solo se que es buen amigo Y que nació ahí en Coetzalá Hoy radica ya en Chicago De la unión americana Música Contaba con catorce años Y una idea llegó a su mente Pa' salir de la pobreza Hay que ser inteligente Se fue a los United States Y empezó a rifar su suerte Música El que persevera alcanza Música Eso ya esta comprobado Música Para lograr lo que tiene El saurino se la ha rifado Hoy le da gracias al cielo Por ser tan afortunado Música Es de los que hablan muy poco Y de eso hay varios testigos Porque se la respetan No respetan sus amigos Cuando tiene gusto el hombre Le tocan los armadillos Música Siempre ha sido mujeriego Jugador y enamorado Le gusta rifar su suerte En los palenties de gallo Y le atora lo que sea Muchos ya lo han comprobado Música Quiero mandar un saludo Música Al compa Junior Guzmán Música A Cuechala del Progreso Y también a Michoacán En diciembre y en febrero En los gallos lo verán Música 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 Y ya está. Y ya está.